Ya no es que saben que es normal, que cuando pase suspiren Tanto de que a ella ya saben que me gusta, pero cuando le hago parece que se le gusta Yo a mi gala dice que soy chulo, me lo creo, ¿qué? Voy de flor en flor y que además soy un festero He dicho a mi prima que se haga, mi hija de ella, ¿qué? Le viento aquí, le dice que soy de veras El que la sigue, la consigue, o si no, ya lo verás Que a la niña del barrio la tengo que enamorarte Niña caprichosa, pide, pide por favor Esta es bonita, vamos Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídame, pídame por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Oye, Scorpio, escúntame, hermano Dime, Bobby Ahora cuando el miremo y todo eso, ¿sabes? Te vas a llevar tú una pa' que seas tu niña del barrio A ver si te casas ya, tío Tú te llevas otra también Quiero decirte al oído cuántas cosas te daría Quiero que pienses en mí las 24 horas del día No te promete de nada, no puedo nadarte tranquila No puedo regalarte al mundo, pero si una buena vida Son tus ojos negros que me tienen en bruma Ya no como, ya no duermo, quiero tenerte a mirar Quieres conocerme en el fondo, sé que te gusta Pero quieres enamorarte de llevar dentro de su gusto No puedo vivir en tu beso en el fondo, veré, vamos allá Ahora por uno pagando no tienes por qué ser así Que te dicen que contigo no podrías ser feliz No tengo nunca votable, tampoco mucho dinero Tengo algo que pocos llevan, es el amor verdadero Esto nunca me había pasado porque me pasa contigo No paro de hablar de ti cuando estoy con mis amigos Dicen que eres caprichosa de la que se gasta rápido Paso de lo que digas, yo quiero comprobarlo Que cuando tu madre no te quiere ni pintura Que si golpe de niñato, que ya no estoy de esta altura La gente de tu alrededor quiere ponerte en contra mía Tú sabes que yo te quiero Niña caprichosa, pídame, pídame por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Un aplauso de gente ¿Quién de aquí quiere ser mi niña de barrio? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos todos a formar una familia! ¡Yo primo, yo guapo! ¡Megitario como me llamo! ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Eso no es mucha coordinación de voces! ¡Muchas gracias de todas formas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas aplausos para vosotros! ¡No! ¡Vamos a darle! ¡Gónate chido! ¿La sabéis o qué? ¡Dale ahí! ¡Rrrrra! ¡Solo soy un niño barrio! ¡Pero no tengo dinero! ¡Eh! ¡Si yo te quiero eso espero! ¡No! ¡No soy el típico que te promete el puto primero! ¡Ven tamiqueo que la morre no se fúte lo sabe! ¡Soy al hoyo de los niños de los cibiaos que se matan currando a mantener su BMW! Todos los tamales ya se dicen igual y llevan tatuajes en el brazo ¿Quién es ese? Queda ridículo llevar camisetas de la NBA de la talla M Es normal que me estresen Que el rap fuera pibes, yo me llamaría Martín Escocese Tu novio no es actor, pero es un peliculero Todos hacen ridículos diciendo que es rapero En tres semanas, el malo estudia economía Y el fin de ser rapero, por eso no la plana Internet, chat, va de un buen tío, todo luego No hay que ser guapo, hay que tener el ordenador Y yo con un ayoc sin papeles A veces quiero por mujeres que no me lo creo ni yo Me da mi fama por ser algo y que más da La gestión que tal y...